Hola chicos, hola chicas, mi nombre es El Sander y hoy estamos de vuelta aquí en la vida real Y hoy estamos aquí en la vida real y hoy les voy a enseñar a la vida real Y ya, recuerda, si no eres el canal, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise de futuros sitios y no te pierdas ninguna Y ya sabes que la mejor manera de ayudar al canal es suscribiéndose y darle a la campanita Ya sabes Ya, vamos Me voy a acostar aquí para dormir Pero enseñarles ¿Veis? Aquí están las cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se le pone sus asesco! ¡Se le pone sus asesco! Dice Aquí arriba dice Mique Crack Esto Es que siempre se me olvida el nombre Coma El Trollino ¿Qué nombre? El Trollino Timbao V El Trollino dice Es el Trollino dice Y aquí dice Y el Timbao Una BK Timbao V Compa Los compas y el diamante legendario Aquí están Me gustan sus caras Son tan bonitas Y aquí hay un Titán Un Enderman Un Enderman gigante ¿Aquí qué dice? Le de ustedes Dice Hace un montón de música Aquí están las imágenes Aquí están las imágenes Aquí hay alguien Que no sé quién es Ya, pero quiero ver la cara de los ojos Aquí está Creo Ah, no Aquí hay una cara En plan ¡Aaah! Aquí Y este Perro Ha tomado el diamante Al final Quiero ver al final Qué pasa Y ya Y podríamos leerlo Con la Flow algún día Así que nada chicos Creo que ya conozco este libro La Flow lo tiene La Flow lo tiene Buscaré por internet Mi que crack el tolino Y tinta Y ya Y así que nada chicos Espero que les haya gustado Un montónazo el vídeo de hoy Estos son los compas Creo El compa Y ya El compa Y aquí está el diamante Y un titán Y ya Así que nada chicos Espero que les haya gustado Un montónazo el vídeo de hoy Y este es mi celular No lo podéis ver No lo podéis ver No lo podéis ver Ya Ya Sin más dilación Adiós Y ponedme en los comentarios Que este es este libro Que este es este libro Pero yo leo bien Por eso he dicho Troilino Pero No sé Chao Hasta luego Un abrazo Un abrazo